Estoy enamorado de una preciosa mujer Ella se encuentra ausente, por eso estoy preocupado Ay, qué problema serio que yo no encuentro qué hacer Si su mamá me dice que soy un perro arrastrado No le abres con la luna porque no lo puedo hacer Tampoco un carro fino porque no soy millonario Y mi suegra querida un día tendrá que entender Que de su hermosa hija soy eterno enamorado Y estoy seguro que la suerte se pondrá de nuestro lado Para acabar con nuestro sufrimiento Porque nos amamos Y de la iglesia saldremos un día tomados de la mano Para que entiendan que por fin los dos estamos casados Estamos casados Estamos casados Estamos casados Oye mi amor Estamos casados Carolina Rosa Y Luzcaína Álvarez Como las quiero ¡Ay, me caí! ¡Ay, levanta tu papá! Yo sigo enamorado de esa muchacha bonita Y la quiero bastante como ella me quiere a mí El único problema por ahora es mi suegrita Porque ella se interpone solo pa' verme sufrir Yo soy un hombre pobre que vivo este mi trabajo El hacha y el machete y también de mi señor Pero mi suegra dice que eso le vale un carajo Porque al final de cuentas soy un rompecorazón Ya estoy seguro que la suerte se pondrá de nuestro lado Para acabar con nuestro sufrimiento porque nos amamos Y de la iglesia saldremos un día tomados de la mano Para que entiendan que por fin los dos estamos casados Estamos casados Estamos casados Estamos casados Oye mi amor Estamos casados Oye mi amor Estamos casados Oye mi amor Estamos casados Estamos casados Oye mi amor Estamos casados